Muchas gracias, presidenta. Desde 2006, el precio de la electricidad subió un 73%, mientras los beneficios del oligopolio eléctrico en España son cada vez mayores, el doble que el de las eléctricas europeas. La reforma de la factura eléctrica, que da mayor peso al término de potencia, implica que ahorrar en el consumo de electricidad no supone un ahorro en el gasto, no hay forma de escaparse. Desde 2008, el precio del gas se ha incrementado un 67%. El sueldo del presidente de la COE, por poner un ejemplo, como consejero de Gas Natural, subió un 64% de 2014 a 2015. Los desmanes de los oligopolios energéticos y petroleros, junto con la baja eficiencia energética de los hogares más vulnerables y los escasos o inexistentes ingresos de muchas familias, hacen que más de 100.000 hogares en Castilla y León no puedan asumir los gastos de electricidad y calefacción de su vivienda. El Gobierno nunca se ha puesto de parte de los consumidores. El acceso a la energía es un derecho ciudadano. Las Administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo. La Junta de Castilla y León, asumiendo a media su responsabilidad, firmó acuerdos con Iberdrola y Gas Natural para evitar cortes de suministro en los hogares. De estos acuerdos se han beneficiado 122 y 68 familias respectivamente. Recordamos, más de 100.000 hogares en Castilla y León no pueden asumir los gastos de electricidad y calefacción en su vivienda. Las medidas adoptadas, pues, por la Junta son claramente insuficientes. Cáritas pagó la luz y el gas a 9.600 familias en nuestra comunidad en 2015. Lleva al mismo ritmo en 2016. La incapacidad de los responsables de la Junta permite que un derecho ciudadano pase a ser percibido como limosna. La Junta parchea ante la falta de regulación. Ninguna ley impide el corte de suministros. La Junta es cómplice de que se siga poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Primero ocurrió en Reus. No les toca. Rosa falleció por el fuego provocado por la vela que le servía para aliviar el corte de suministro eléctrico. 81 años. Seguramente y por fortuna sus mayores están más protegidos. Ahora en el puente de Sanabria. ¿A quién corresponde? Otro Rosa. Vulnerable. Con discapacidad psíquica. Tres meses sin suministro eléctrico. ¿Dónde estaban los servicios sociales? ¿Dónde estaban los acuerdos de la Junta con Iberdrola y Gas Natural? No han servido. Menos mal que los vecinos reaccionaron a tiempo. ¿Cómo se puede evitar que las personas más vulnerables sufran los efectos de la pobreza energética? ¿Qué podemos hacer? Fueron preguntas que traíamos de casa al llegar a estas cortes. Y veníamos con la solución. Hace un año trajimos a este Parlamento una proposición de ley de emergencia habitacional y pobreza energética. Con medidas que habrían servido para evitar que conociéramos a Rosa y su situación por la prensa. Medidas que asegurarían la salud y el bienestar, que son derechos de todas las personas. Pero a ustedes no les toca. No pisan barro y no ven la necesidad. Rechazaron la propuesta. En fin. Si creen que a nadie le debe faltar un plato caliente, que ni una sola persona tiene que pasar frío y alumbrarse con velas, pregúntense, ¿cómo puede la Junta de Castilla y León evitar que las personas más vulnerables de nuestra comunidad sufran los efectos de la pobreza energética? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. ¿Cómo le gusta a usted y a su grupo politizar el dolor de la gente? De verdad, ¿cómo le gusta? Yo le puedo decir que la Junta está comprometida con las personas más vulnerables. Ahora y lo ha estado siempre, con las personas que peor lo están pasando, buscando soluciones y no haciendo demagogía ante las necesidades de las personas más vulnerables de esta comunidad. Y, mire, fuimos la primera comunidad en el año 2013 en preocuparnos por las personas y las familias, generando una red de protección a las personas y a las familias de Castilla y León, que luego ha sido copiada por otras comunidades autónomas. Una red de protección a las personas y a las familias con 23 programas, que atiende a 180.000 personas de media al año, con un presupuesto de 180 millones de euros. Eso es creer en las posibilidades que tiene una administración para llegar a las necesidades de la gente y dar solución a la gente y no politizar el dolor. De verdad, no lo hagan más, señorías. No lo hagan por respeto a las personas, a las familias que lo están pasando mal. No lo hagan solamente por el respeto a ellos. Mire, una red de protección a las personas y a las familias que estamos reforzando, que estamos ya trabajando en un anteproyecto de ley de la red de protección a las personas y a las familias, que estamos trabajando con el diálogo social, con las entidades del tercer sector, que estamos trabajando también con las corporaciones locales para que sea una ley y una red que proteja a las personas y a las familias, no solo en momentos de crisis. Además, le digo que la propia red de protección a las personas y a las familias contempla, y usted lo sabe, una renta garantizada de ciudadanía que a través de una ley que vamos a aprobar mañana en este Parlamento consolida y refuerza, compatibiliza, flexibiliza una renta garantizada de ciudadanía que no hay otra igual en toda la comunidad, en toda España. La mejor renta garantizada a las familias, que además nos ha permitido llegar a un importante número de personas o las ayudas de protección a las familias. Solamente en el año casi 18.000 personas en el primer semestre de este año 2016 se han beneficiado de las ayudas de emergencia social para la subsistencia social, para pagar también las facturas de la luz y para pagar otras necesidades de subsistencia que puedan tener las personas y las familias. ¿Sabe cuánto destinamos en el acuerdo marco la Junta de Castilla y León a esas ayudas para esas 15.000 personas en el primer semestre? ¿Sabe cuánto, señoría? Mire, 10,9 millones de euros en el acuerdo marco de los dos años. De esas 18.000 ayudas que hay a las personas durante el primer semestre, 5.500 han sido para la pobreza energética. Y, mire, además hemos llegado a acuerdos, sí, usted ha hecho referencia a ellos, con Iberdrola, con Gas Natural, con Viesgo hace unos días. Nos ha permitido, a través de esos acuerdos, llegar a 400 familias, evitar el corte de suministro energético a 400 personas. Yo creo que estamos por el buen camino. Siempre hay que mejorar, señoría. Y todas sus propuestas las recogemos siempre, de verdad, con ganas y con ilusión, porque pensamos en las personas y en la gente. Mire, yo no sé por qué a usted no le gustan los convenios o el trabajo que hace la Junta. Sé que es usted de Zamora, pero es que, mire, el Ayuntamiento de Zamora, a través de la concejala de Servicios Sociales, María José González, ha puesto en valor, señalando que el Ayuntamiento forma parte del convenio formalizado entre la Junta de Castilla y León, la Federación Regional de Municipios y Provincias, e Iberdrola, que es la principal suministradora en la capital. Y dice, ya, textualmente ya termino, presidente, este procedimiento viene a garantizar que nadie con necesidades se verá privado del suministro eléctrico esencial para una vida digna. Textualmente, señoría. Y yo creo que estamos trabajando en el buen sentido, pero, por favor, no politicen el dolor de las personas. Muchas gracias. Gracias.